En 11 de abril, Franklin Flores recorre áreas rurales y el MAS prepara su sierra de campaña con Evo Morales. Último fin de semana de campaña para Franklin Flores, que en esta segunda vuelta pretende ganar las elecciones y ser el nuevo gobernador de La Paz. El candidato del MAS decidió recorrer áreas rurales en sus últimos días de campaña. La campaña se va a hacer hasta el día miércoles, así como establece el Tribunal Departamental Electoral. Vamos a priorizar la Ciudad del Alto para este dicho evento. El cierre de campaña será anunciado este domingo. Adelantaron que Evo Morales estará presente. Todas las autoridades representantes, la departamental, la nacional, así también como nuestras autoridades nacionales. Desde ese frente no se cierran a la posibilidad de participar de un debate con su contrincante político Santos Quiste, pero aseguran que solo aceptarán si es en Aymara. Gracias.